Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Andrea Ramírez lista junto con un equipo de excelentes profesionales para informarle en la próxima media hora lo más importante y lo que ha sido noticia en Centroamérica y que usted vio por aquí por CB24. Iniciamos así. La tragedia ocasionada por el volcán de fuego en Guatemala no solamente enluta a los guatemaltecos, sino a toda Centroamérica. Iniciamos precisamente en este país, en donde esta erupción ha dejado el lamentable saldo de al menos un centenar de muertos, decenas de heridos y más de 200 desaparecidos y más de un millón de personas afectadas. Pues bien, los expertos explicaron que la razón por la cual esta erupción causó tantas bajas es porque se generaron explosiones de flujos piroplásticos, un fenómeno que se produce cuando estallan rocas y se mezclan con gases volcánicos ardientes que generan una cortina de cenizas que sale del cráter a una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora y avanza aún más rápido y llega aún más lejos que la propia lava. Por lo cual, a muchas de las personas que vivían cerca o en las faldas del volcán no tuvieron tiempo de huir y quedaron atrapadas. Precisamente estas condiciones son las que han hecho que el rescate y la ubicación de desaparecidos sea cada vez más difícil porque los flujos piroplásticos depositados pueden rellenar barrancas que la lluvia podría desplazar, constituyendo la jares de grandes dimensiones que pueden desbordarse sobre las aldeas y caseríos. Toneladas de recursos y asistencia humanitaria han llegado a los albergues y se ha comenzado un operativo especial de recolección de alimentos no perecederos, ropa, cobijas y medicinas para atender a los cientos de personas afectadas y que debido a la tragedia perdieron todo, casas, sus pertenencias personales e inclusive a sus familias. Y la colonia San Miguel, Los Lotes y El Rodeo, estas fueron las colonias más afectadas luego de la erupción del volcán en Guatemala. Estas aldeas prácticamente desaparecieron del mapa y quedaron bajo tres metros de sedimentos. Todo quedó petrificado y el panorama días después es desolador, como usted lo ve en las imágenes que le estamos presentando en este momento. Las plantaciones se perdieron, carros, casas quedaron atrapados en medio del material volcánico que se solidificó como cemento. La búsqueda de más sobrevivientes a veces parecía imposible. Los efectos de los ácidos y los gases que arrojó el volcán hacen estimar a las autoridades que inclusive sea imposible conseguir o que exista a estas alturas vida en la zona más afectada. Bueno y esta tragedia del volcán de fuego en Guatemala ha movilizado sensibilidades en todo el mundo. A continuación vamos a ver cómo es la dedicación de la colonia guatemalteca en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida. Mientras el número de víctimas mortales tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala ya superó las 100 personas, también crece la demanda de ayuda para los damnificados y la búsqueda de sobrevivientes. A esta necesidad responde la comunidad de inmigrantes en Miami. Todo va a ser muy bien recibido porque en estos momentos el desastre es monumental y necesitamos ayuda de todos los latinoamericanos. Joaquín Palma es uno de los organizadores de este centro de acopio y al igual que Kelly Payés, quien llegó de Guatemala horas antes del desastre, exhorta a todos los residentes del sur de Florida a aportar ayuda en medio de esta gran dificultad. Y duele, duele mucho, especialmente esos niños, los tres niños que estaban abrazados y calcinados. Y es en este momento que todos tenemos que unirnos, no importa de dónde sea, no importa de dónde venga la ayuda. Desde el consulado de Guatemala en Miami se enumera también la lista de los insumos más requeridos para enviar a la zona de desastre, como medicamentos para las vías respiratorias, suero, agua potable, pañales para niños y adultos, mascarillas, ropa, alcohol quirúrgico y soluciones desinfectantes. Los guatemaltecos han dado muestras de inmensa bondad, solidaridad con nuestros compatriotas que están sufriendo, padeciendo en los tres departamentos en los que fue declarado el estado de calamidad, Chimaltenango, Zacatepeque y Escuintla, y se han desbordado en acercarse a los centros de acopio y muchos han enviado por su cuenta. La ayuda puede ser canalizada a través de la Asociación Guatemaltecoamericana o el Consulado de Guatemala. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, y mientras las autoridades atienden la emergencia ocasionada por la erupción del volcán de fuego en Guatemala, pues la comunidad guatemalteca se ha visto preocupada por también la actividad que tiene otro volcán, se trata del Pacaya. Entre tanto, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala ha descartado una posible relación entre la actividad que para las autoridades es normal que ha registrado el volcán de Pacaya con la erupción del pasado 3 de junio del volcán de fuego. El director de este organismo, Edi Sánchez, ha aclarado que son dos volcanes completamente separados. Se afirmó que la actividad del Pacaya, ubicado en el departamento de Escuindla, unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala, está dentro de los parámetros normales y no hay de qué preocuparse. Detalló que en el flanco norte del volcán se formó un flujo de lava de aproximadamente 50 metros de longitud y 20 metros de ancho. Sin embargo, no representaría una alarma en este momento. Un boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología detalló que el registro sísmico no muestra un incremento de actividad fuera de los límites pues ocurren explosiones que expulsan material incandescente a unos 50 metros de altura y descasificación que forma una columna de color blanco de 200 metros de altura. Bueno, vamos a la pausa comercial y a la vuelta vamos a revisar cómo ha estado la semana en Nicaragua. Ya venimos. Bueno, gracias por seguir en sintonía de CB24. Y durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se aprobó una declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua. En esta declaración se condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigido contra la sociedad civil y también se expresan las condolencias a las víctimas de la violencia reciente y a sus familias. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos también realizaron un llamado al gobierno de Nicaragua y a todos los actores sociales para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas también la celebración de elecciones libres, justas y oportunas celebradas en un ambiente libre de miedo a la intimidación, las amenazas o la violencia. Recordemos que recientemente el gobierno de Daniel Ortega permitió que un grupo interdisciplinario internacional de expertos independientes participe en el proceso de diálogo que debe ser, según petición de la CIDH y petición también de la Organización de Estados Americanos debe ser un diálogo inclusivo sin embargo, la represión no ha cesado y las muertes ascienden conforme pasan los días actualmente sobrepasan el centenar. Y precisamente por esta violencia y la represión que el gobierno de Nicaragua ha ejercido las manifestaciones en este país que ya suman una cifra según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que asciende al centenar el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a imponer sanciones a quienes califican de violadores de derechos humanos en Nicaragua frente a la crisis de este país una entrevista exclusiva realizó nuestra cadena aliada La Voz de América con la congresista republicana Ileana Ross Letiner veamos El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones a la aprobación de visas estadounidenses para individuos vinculados a denuncias por violación de los derechos humanos en ese país la decisión del secretario de Estado fue motivada por la ola de violencia y los abusos que han socavado a la democracia en Nicaragua A propósito de la crisis en ese país la legisladora Ileana Ross Letiner se dirigió este jueves a sus colegas en la Cámara de Representantes para que refuercen la presión sobre los senadores en el Capitolio esta célula legislativa tiene en sus manos el último paso para que sea aprobado el NICA Act en entrevista exclusiva con La Voz de América la ponente de esta iniciativa explica la necesidad de tomar cartas en el asunto que es para decir que los Estados Unidos va a negarle los fondos internacionales a Nicaragua si es que no tenemos reformas en Nicaragua en favor de democracia las sanciones que queremos ponerle a varias personas yo he mencionado dos específicamente Francisco Díaz, Francisco López personas que han tenido mucho que ver con estas violaciones de derechos humanos y también corrupción al mismo tiempo la legisladora se reunió con algunos jóvenes estudiantes universitarios nicaragüenses quienes llegaron al Congreso para pedir ayuda están súper preocupados sobre lo que le va a lo que va a pasar a ellos a su familia y en todo Nicaragua de manera explícita la legisladora criticó el pronunciamiento final de la asamblea general de la OEA con respecto a la crisis en Nicaragua es una lástima, es un crimen lo que han hecho en la OEA pero nosotros, el pueblo americano y el Congreso estamos al lado del pueblo de Nicaragua Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington Bueno, y Amnistía Internacional, organización que recientemente publicó un informe denominado Disparar a Matar, que denunciaba que la policía disparaba para matar a los manifestantes inició una campaña de recolección de firmas a nivel mundial para exigir al gobierno del presidente de Nicaragua el cese inmediato de la represión contra manifestantes y además para abogar para que se abra un camino a la democratización del país Luego de la visita de una misión especial de Amnistía Internacional en Nicaragua los activistas pro derechos humanos constataron que desde que Daniel Ortega preside ese país ni la libertad de expresión ni el derecho a manifestarse existen La campaña de recolección de firmas de Amnistía Internacional se basa en que según reporta la Organización Internacional Desde mediados de mayo, el terror ha llegado a Nicaragua Muchas personas salieron a la calle para protestar contra la reforma de la seguridad social en ese país y las autoridades han respondido de la peor forma posible, con violencia y balas Las personas asesinadas ya superan la centena y casi mil han resultado heridas Estudiantes, periodistas, personas mayores, la policía dispara a matar Según dice el informe Amnistía Internacional ha lanzado una acción urgente solicitando a las autoridades que investiguen de manera independiente a esos ataques que liberen a las personas que fueron detenidas sin el debido proceso Tenemos denuncias concretas y estamos realmente pendientes investigando esas alegaciones de manera independiente y hemos lanzado varios comunicados en esa acción urgente y una situación de crisis que Amnistía Internacional está muy preocupada y está monitoreando El informe Amnistía Internacional fija su posición y dice que no se puede consentir que el gobierno nicaragüense pisotee de esta manera los derechos humanos y se desentienda de todas las personas que han sido asesinadas o heridas La campaña de recolección de firmas de Amnistía Internacional dice que la hora de hacer justicia ha llegado ya Para participar y apoyar la campaña de recolección de firmas de Amnistía Internacional en contra a las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua puede ingresar a la página web de la Organización Amnistía Internacional Bueno, Naciones Unidas dio su respaldo a la solicitud aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que pide el cese inmediato de la violencia en Nicaragua Este organismo multilateral ofreció además dar su apoyo al diálogo y las investigaciones abiertas tras casi 50 días de crisis en este país centroamericano Por medio de su portavoz, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres aplaudió la declaración aprobada por la OEA en apoyo al pueblo nicaragüense El vocero del titular de la ONU dijo y destacó que el secretario general se siente alentado porque el gobierno de Daniel Ortega está trabajando con la OEA en cuestiones electorales y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH sobre el establecimiento de un grupo de expertos independientes internacionales para investigar los recientes actos de violencia También expresó su solidaridad con el pueblo de Nicaragua al tiempo que la Unión Europea expresó su condena a la violencia permanente en este país y pidió al gobierno nicaragüense que imponga estándares de conducta a las fuerzas de seguridad y que disuelva los grupos violentos Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó el número de personas que han sido asesinadas en Nicaragua desde el pasado 18 de abril cuando se iniciaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega para que las personas compreendan cuál es la dimensión de la crisis de derechos humanos que estamos hablando En Nicaragua, en menos de un mes y medio nosotros alcanzamos 127 muertos, personas fallecidas Eso supera los 112 fallecidos en las protestas que tuvo lugar en Venezuela en el pasado entre abril y julio en un país que es seis veces más pequeño que Venezuela en términos populacionales Es ese impacto, esa proporción de violencia que estamos hablando Entonces, explorar todas las posibilidades concretas de intentar impedir que se continúe esta matanza yo creo que es importante Bueno, y es que el número de personas asesinadas aumenta día a día en Nicaragua conforme las manifestaciones de calles se incrementan Masaya y Granada han sido localidades que en los últimos días en esta semana pasada se han convertido en un centro de combate en donde se han producido la mayoría de las más recientes bajas y en lugares como los que vemos en pantalla específicamente en Granada también los enfrentamientos entre manifestantes de Timotines y grupos paramilitares afectos al oficialismo han comprado la vida de personas el que vemos en pantalla, un menor de apenas 14 años La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado una serie de recomendaciones al gobierno de Daniel Ortega entre las que destaca el cese inmediato de la represión Bueno, y la disputa entre la Contraloría General de Panamá y la Asamblea Nacional continúa A la vuelta, Lex, le contamos por qué Ya venimos Gracias por seguir en sintonía de CB24 El Contralor General de Panamá, Federico Humbert denunció públicamente de una supuesta corrupción a diputados de la Asamblea Nacional de este país tras las irregularidades encontradas en la revisión realizada a la planilla de personal de confianza entre las que detalló se reportan horas de trabajo en días inexistentes y feriados Humbert reveló reportes de horas de trabajo en días feriados cuando la Asamblea Nacional de Panamá permaneció cerrada y en otros inexistentes como 29, 30 y 31 de febrero además de la inclusión de familias completas Estas son parte de las irregularidades encontradas en la revisión de un mecanismo de contratación del Parlamento Panameño Señor diputado el mes de febrero solamente tiene 28 días ¿Hasta cuándo más podemos vivir con estas irresponsabilidades? Tantas incongruencias informes tan irregulares y lastimosas tan falsos que crean muchas suspicacias de que en la Asamblea Nacional existen cobrando sin trabajar muchas personas al igual que personas que los están apadrinando Al referirse a casos particulares cuyos nombres reservó el Contralor Panameño mencionó que 9 familiares de un diputado cobraron 117 mil dólares y 6 miembros de otra familia devengaron 70 mil dólares ¿Cómo pensar que no causa suspicacia que una empresa haya depositado en su cuenta 917 cheques de múltiples planillas de diputados de distintas bancadas de la Asamblea por más de 630 mil balboas? ¿O cómo no va a crear suspicacia que en nuestros avances preliminares hallemos que se cambiaron cheques de planillas por más de 1.1 millones de dólares en la misma sucursal del mismo banco donde la misma cajera y en la gran mayoría presentaban múltiples bloques de cheques preendosados para cambiarlos en efectivo cosa que también es inusual e ilegal Los cuestionamientos de Humbert a lo que llamó irregularidades son interpretadas por los parlamentarios como represales del gobierno panameño por perder el control sobre la Asamblea dominada hasta julio pasado por el oficialismo mediante acuerdos con otras bancadas Según los enfrentamientos públicos se trata de que el Contralor cuya función es independiente el Ejecutivo se subordinó a este en los ataques políticos a las funciones legislativas tras la negativa de los asambleístas para aprobar dos candidatas magistradas a la Corte Suprema por considerarlas vinculadas con el gobierno Hemos indicado a la señora presidenta de la Asamblea luego de presentados nuestros requerimientos que la Contraloría no incluirá planillas o referendará contratos de trabajos sin la información necesaria para una fiscalización adecuada Lo único que esta institución solicita es la lista de las personas que trabajan para qué disputado trabajan en qué lugar trabajan y cuáles son sus funciones y a la fecha no nos han podido proveer la información solicitada A principios de abril de este año la Contraloría inició la auditoría de la planilla 080 una nómina para la contratación de personal de confianza de los diputados para lo cual cada parlamentario podía manejar hasta 30 mil dólares mensuales Bueno y las dificultades para obtener sus medicinas y hasta en un momento poder ver a sus hijos eran algunos de los problemas a los que se debía enfrentar en Costa Rica Doña Eloisa Castro Méndez Eloisa Castro Méndez una persona en condición de apatridia es decir que no ha sido reconocida como nacional por ningún país sin embargo esa realidad ha cambiado pues ahora Doña Eloisa cuenta con su documento de identidad y con esto Costa Rica se ha convertido en el primer país latinoamericano en contar con una legislación sobre apatridia y en concretar el trámite de otorgamiento de nacionalidad Para usted esto puede ser un simple trámite en el registro civil u otra oficina de gobierno pero para esta mujer que hoy es conocida como Eloisa Castro Méndez es el fin de una etapa en la cual no contaba con identificación para hacer algo tan simple como retirar medicinas en el seguro social En las clínicas en hospitales en Calderón Guardia y todo eso en el de Carpago ustedes anduve yo así y me decían que no que no me podían y yo les decía por lo menos denme para verdad la medicina porque yo soy diabética yo he llegado a 445 el azúcar me han llevado a la clínica y yo estoy ahorita sin tratamiento pero yo le pido a Dios y me siento verdad que no me ha dado nada de eso pero por la cédula de identidad a mi no me no me podían ver ni me podían tampoco asegurar Gracias a la reforma al reglamento del Estado Civil realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ahora Doña Eloisa puede contar con una cédula de identidad que la reconoce como ciudadana de este país centroamericano con los derechos legales y sociales que su condición de ciudadana le confiere entre ellos poder votar permite que las personas que han sido declaradas apátridas por el Ministerio de Relaciones Exteriores puedan optar por la nacionalidad costarricense esta inclusión normativa facilita el proceso de obtención de nacionalidad a estas personas que como bien lo conocemos carecen de una nacionalidad carecen de esa visibilización jurídica a nivel país El caso de esta mujer que ya peina sus canas a los 69 años convierte a Costa Rica en el primer país latinoamericano en contar con legislación sobre apatridia y en concretar el trámite de otorgamiento de nacionalidad Es un caso que es importante a nivel mundial a nivel latinoamericano es un caso que concreta el cumplimiento de una serie de compromisos que realiza el país a través de la ratificación de dos convenciones que tienen la finalidad de reducir los casos de apatridia y es un caso que nos pone en el primer lugar a nivel latinoamericano en tener no solo legislación para poder otorgarle la nacionalidad a una persona declarada en condición de apatria sino el haber concretado el otorgarle la nacionalidad a una persona No contar con un documento de identidad le ha traído dificultades no solamente a doña Eloisa sino también a sus familiares por más de 60 años esta realidad la viven miles de personas en la región Cuando estábamos pequeños si nos separaron de ella estuvimos 5 años en el hospicio de huérfanos acá en San José al no tener ella el documento ahora era más difícil que ella pudiera ir a pelear a un tribunal o algo así por nosotros llegaron al punto en que solamente nos podía ver y ya después solamente si ella nos veía escondidas que llegaron a iglesia o algo así que ella sabía que nosotros estuviéramos ahí Yo decía yo decía pero cuando cuando Dios cuando va a tener mi cebole ayúdame padre le decía yo y yo por rato me quedé así y yo le decía algún día la voy a tener algún día la voy a tener y un día ya nos llamaron de la Casa Amarilla lo que teníamos que hacer según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas en el mundo actualmente existen cerca de 10 millones de personas viviendo en estado de apatridia bueno una buena noticia una buena noticia para doña Eloisa y les contamos ahora que el servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos ya inició el último periodo de renovación del estatus de protección temporal TPS para los hondureños beneficiarios de este programa y que fue cancelado en mayo pasado por el presidente Donald Trump los hondureños tienen plazo para reinscribirse hasta el próximo 28 de agosto recordemos que los hondureños tienen un margen de 18 meses para regresar a su país o buscar otra vía para regularizar su situación migratoria en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump cancelara el TPS al igual que lo hizo con los salvadoreños los haitianos y los nicaragüenses razón por la cual esta va a ser la última reinscripción en el estatus de protección temporal bueno llegamos al final de esta entrega de Noticias Centroamérica ha sido un placer haberles acompañado y a ver y que ustedes me hayan acompañado a mí en hacer un vuelo rasante de las informaciones más importantes en Centroamérica en estos últimos días allí en pantalla tienen nuestras plataformas digitales nuestras redes y también nuestro sitio en internet www.cv24.tv nos vemos pronto en una próxima entrega